¡Máquinas! ¿Cómo vamos? Estamos aquí literalmente navegando. Estamos en mitad de la nada ahora mismo. Fijaros. Creo que veáis. Para allá no se ve nada. Esto nos pasa algo que hay. Ahí tenemos la playa. Para allá nadie, para allá nada. Estamos... Se mueve. Estamos en mitad de alta mar. Estamos yendo a... No me acuerdo del nombre. De Cancún a otro sitio. Son cinco horas. La verdad que nunca había hecho un viaje así... ¿Cómo lo llamas? ¿Crucero? Un crucero privado en un megafacking yate. De cinco horas y vamos a decir que es precioso y dormiremos allí hoy. Ya volveremos mañana a Cancún. Está para allá. Ya vamos ya como una hora y media o por ahí. Pero quería reflexionar sobre algo que me parece brutal. Y es que el mundo es como tú eres. El mundo no es como es. O sea... A ver si podéis split. ¿Sabes lo que pasa? Que esta frase que digo... No la va a entender siquiera la gente. Porque si la entendiera... Sería brutal. El mundo no es como es. El mundo es como tú eres. ¿Vale? Y os voy a poner un ejemplo. Acabo de hacer un post. Están aquí... Las... Las chicas echándose una cabezadita. Que no es fácil seguir el ritmo, bro. ¿Sabes? Yo las... Las levanto a las cuatro y media de la mañana. Vamos al gimnasio. Estamos todo el día para arriba y para abajo. No es fácil, bro, ¿no? O sea, seguir ese ritmo... No es un ritmo que mucha gente puede seguir. Tienes que estar muy entrenado para seguir ese ritmo. Es algo que... Tienes que comprender, ¿no? No puedes de repente... Levantarte a las cinco todos los días. Entrenar dos veces al día. Y estar todo el día trabajando. Es algo que tienes que... Que acostumbrarte, tu mente, tu cuerpo... A hacer. ¿Vale? Pero por ejemplo... Acabo de postear una foto... Aquí en el Megayate con... Con Puchi... Con las tres chicas. Yo y cuatro chicas... Tumbados ahí en la popa. Y un mensaje brutal. Sobre la felicidad, ¿no? Y... Mucha gente... Solo ve los culos. Solo veis... Y veis el comentario. Y mucha gente ve un mensaje brutal. Y ve inspiración. Realmente es lo mismo. La gente... Cada persona ve el mundo como es. ¿Vale? Y quiero indagar... Y reflexionar sobre lo que he puesto en ese post. Que es... Básicamente las líneas... Deja... Déjamelo aquí. Ya lo cojo yo. Gracias. Básicamente las líneas... Brutal. Estos cafés están brutales. Aquí menos mal. Pero básicamente la línea... El post iba... De que la felicidad... No es externa. Sino es interna. Y de que todo eso... Todo problema que existe... Tiene una solución espiritual. Una solución externa. Y déjame... Indagar en eso. ¿Cómo os he podido plantear esas reflexiones? Porque yo lo he experimentado. ¿No? Yo... Al igual que todo el mundo... Pensaba cuando no tenía dinero... Que el dinero iba a solucionar todos mis problemas. Y que el dinero iba a ser... Lo que me iba a dar toda la felicidad. Vaya pedazo de olas que hay por ahí. Pero... Y me fui dando cuenta... A través de años de perseguir el dinero. De los 13 años a los 20 años. Yo perseguí el dinero. No lo conseguí. Y ya... Cansado. Lo que hice fue... Empezar a dedicarme a algo que me apasionaba. Que era fitness. Que lo descubrí. Y... Y realmente en esa época... Fue cuando... Fue... O sea... Una de las... Si tú me preguntas ya dos... ¿Cuáles son los de los años que tienen mejores recuerdos de tu vida? Si pudieras revivir unos años... ¿Cuáles serían? Y sin ninguna duda reviviría los años que competí con mi padre. Cuando era pequeño. Las carreras. Sobre todo esos... Fin de semana de esas carreras. Eso es brutal. Esa... Me acuerdo. Como si fuera ese. Me pone los pelos de punta. Estas experiencias con mi padre. Con mi familia. Con mi madre. Mi hermana. Esos fin de semana de carreras. Era especial. Era... Era como si nada más existiera. Y... Era pura estar presente ahí. Era felicidad pura. Eso. Y mi época de que me fui a Australia. Sin nada. Esos años. Construir de cero. Son mis años más felices. Literal. Y... Y... Y tenéis que entender que cuando yo... Estaba pegando platos. Obviamente en la época de las motos. Mi padre. El dinero que tenía. Lo puso todo ahí. Y... Obviamente. Había dinero para correr en moto. Es... Es completamente lógico. Pero... Después. Mi padre fue a la bancarrota. Y... Yo... Tuve que buscarme la vida. Me salí del país. Y... Yo estaba en Australia. Y sin nada. Yo era feliz de cojones. Vale. Ahora estamos aquí en un mega yate de 102 pies. Cruzando el océano. Y... Es completamente normal que tú pienses que el dinero te va a dar la felicidad. Porque no lo tienes. Siempre... Focalizas tu atención en algo que no tienes. Les voy a poner un... Un testimonio aquí en pantalla de Edwin. Si me acuerdo. Si no... No lo pondré. Pero básicamente Edwin. Le conocí en... En un evento de México. El evento de México. México-Ciudad. Y bro... Su historia me conmovió. Como se quedó sin nada por los anabolizantes. Me recuerda tanto a mí bro. Se quedó... Sin absolutamente nada por los anabolizantes. Y... Su chica. Y su hijo. Su hija. Ah... Se quedaron con él. Su mujer. Se tuvo que empezar a vender helados en la calle. Para salir adelante. Se metió en mi sala. Y... Me lo dijo bro. Honestamente me metí para generar dinero. Porque no tenía dinero. Y con el tiempo... Fui comprendiendo tu mensaje. Wow. Al estar dentro de la sala tu premillón. Y poder estar más cerca de ti. Y poder... Asistir a todas las... Clases todas las semanas. Y ver toda la formación. Poco a poco fui entendiendo más y más tu mensaje. Y... Llegó ese punto en el que me di cuenta. De que tenía que quitar el foco del dinero. Tenía que poner el foco en mejorarme a mí y ayudar a otras personas. Mejorarme a mí para poder ayudar más a otras personas. Obviamente al principio tú no puedes ayudar a otras personas. Si no te has ayudado a ti mismo. Y es brutal como me ha mandado un mensaje hoy. Agradeciéndome. Acaba de comprar uno de los coches que su mujer siempre ha soñado. Un Camaro. Amarillo. Brutal. Y verle... Verle ir de tener que vender helados en la calle para... Para darle comer a su familia. A comprarle a su mujer uno de los coches de sus sueños. Me ha conmovido, tío. Y si para ti eso no es una señal de que el mensaje que doy yo es el... Es el mensaje que te va a llevar a la felicidad, a la abundancia, a la paz, al amor, a la luz. Y yo no soy... Yo no me tiro las flores de este mensaje. Este mensaje ni siquiera es mío. Eso no lo he inventado yo. Yo solo soy un mensajero. Solo lo he aprendido. Yo no entiendo como... Como esto no lo enseñan en las universidades, en los colegios, los psicólogos... No lo entiendo como la gente no lo ha descubierto. Y no lo enseñan. Pero es que es un proceso. Y cuando estás en la oscuridad y no tienes dinero y no ves nada, no lo ves. Todos los que me estáis escuchando aquí, tenéis negocios y generáis dinero. Generáis 50.000, 100.000, 200.000 al mes. Vais a poder entender mi mensaje también porque muchos de vosotros... La mayoría de vosotros diría... Os sentís vacíos. No os sentís plenos. Estáis como... Bueno, ¿y ahora qué? Eso significa que... Realmente aún interiormente no tienes paz. ¿Sabes? Yo... Estoy aquí ahora mismo... Navegando a mitad del mar y... No hay nada más. O sea, no... No hay ningún ruido en el mundo externo. No porque esté en mitad del mar. Cuando estoy en mi casa... No hay ningún ruido. Soy yo. Y... Estoy en paz. Y eso es algo que... Debería ser el objetivo de todo el mundo. No ser feliz. Internamente. Y una vez que... Tú eres feliz internamente a través de un trabajo interno. A través de... Del autodominio. De dominar tu mente. De dominar tu cuerpo. De dominar tu espíritu. De dominar tu carácter. Tus emociones. Tus impulsos. Tus reacciones. Es. Y... Es un hombre que... Que ha mejorado muchísimo en ese área. Sobre todo el que ha mejorado... En los últimos meses... Es... Sobre todo en ese área. De impulsos. De... En ese área de... De estar en paz. ¿No? Y si me seguís hace tiempo lo podéis ver. Como... Como estoy... Tan calmado, siempre. Todo el día. Y es siempre un proceso en el que te mejoras. Y... Lo material, lo he comprado todo lo material y tengo disponible todo lo material que siempre he soñado, yates, jets, mansiones, supercoches, hypercoches, hipercoches, Bugatti, ¿mola tenerlo? Por supuesto que mola, aquí no le mola tener coches en sueños, a todo el mundo lo quiere, ¿me proporciona eso la felicidad? ¿Soy feliz porque tengo un Bugatti? No, de hecho, lo tuve como dos semanas, y a las dos semanas lo llevé a hacer el servicio anual, para que esté perfecto, y hacer una modificación ya, unas llantas hechas a medida, ya uno me lo han dado de vuelta, llevan como tres semanas, hacer un servicio en Bugatti no es como hacer un servicio a un Citroën Panda, a un fucking Skoda, Fadia, o un... ¿qué qué sé? ¿Entendéis? No, o sea, tienen que hacer fotos a todo, mandarlo a Bugatti, comprobar todo, es un proceso que lleva tiempo. Y sinceramente no lo necesito, o sea, no... yo cuando me compré el primer Lambo, Cash, en 2019, lo necesitaba, lo necesitaba en todo momento para ir a todos los lados, yo ahí sí que me dominaba lo material, yo no tenía nada que ver el hombre que era en 2019 con el hombre que soy ahora, en aquel entonces sí que yo creía que esa felicidad me estaba porveniendo de ese Lambo. Esos son cosas con la experiencia y con el desarrollo, y es lo que tenéis que hacer vosotros, es lo que tenéis que trabajar vosotros. Quiero compartir esta reflexión con vosotros, porque hay mucha gente que no lo... no lo puede comprender, pero quiero que entendáis que es normal que no lo comprendáis, ¿vale? Y quiero que entendáis que yo os entiendo, que no es que seáis tontos o seáis inútiles, es simplemente que tenéis que seguir poniendo el trabajo. Hay preguntas que no vais a tener una respuesta. Se trata de poner el trabajo y descubriréis vuestro camino y vuestra respuesta, vuestra propia respuesta. Es normal que no creáis todo lo que yo digo, y es completamente lógico. Y no deberíais de creer todo lo que dice nadie. Deberíais de escuchar a los sabios que tienen lo que tú quieres, ¿vale? Y deberíais de empezar a aplicarlo y poder experimentar si eso es correcto o no. Empieza a aplicar lo que yo enseño. Empieza a vivir como yo te enseño. Empieza a ver todos mis vídeos de YouTube y no solo escucharlos, sino aplicarlos y vivirlos. Y verás, y tú experimentalo y me dejas saber. Me mandas un mensaje a los meses y me dejas saber qué te parece. ¿Qué quieres?